Buenas, soy Jai Fabio y estamos en Gran Turismo 7 con el clásico vídeo de, bueno, casi todos los meses de la nueva actualización, la que sería la 1.31 que llegará el próximo jueves y que va a traer coches. Esto ya está confirmado por hoy, nuestro amigo y compañero de viaje de confianza, Kazunori Yamouchi, pues ha publicado la típica foto de siluetas, esta vez con 5 coches, una de las actualizaciones más cargadas de coches de las que ha habido en Gran Turismo 7. Realmente me preguntabais muchos que si no iba a haber actualización este mes, porque mucha gente esperaba que esta foto de siluetas no se iba a dar este fin de semana, sino la anterior, pero no, marzo se termina esta próxima semana, por lo tanto, era de esperar que esta foto llegaría hoy. Este es el mes en el que Gran Turismo 7 cumple un año, por lo tanto, se me hacía extraño que este mes no fuese a llegar nada. Y aparte de eso, bueno, pues tenemos alguna cosita que puede llegar a parte de estos coches que vamos a comentar ahora, pero en principio vamos a ir a ver los 5 coches que entran. En alguno de ellos no queda muy claro exactamente qué modelo puede ser, bueno, es que modelo sí, pero qué versión de ese modelo puede llegar a ser. Así que bueno, os voy a pasar unas imágenes de los que probablemente serían y vamos a hablar de ellos. Os lo he dicho especialmente de uno de ellos, que creo que va a ser bastante importante, vamos a ver en qué categoría lo meten. Así que vamos a ir pasando unas imágenes y os voy comentando cuáles son los 5 coches que van a entrar en esta actualización 1.31. En primer lugar tendríamos la Toyota Alfa Executive Lounge de 2018. No sé lo que nos puede dar en el juego, no sé lo que puede aportar en el juego, pero vamos, yo particularmente, vamos, me encantaría tener esto en la vida real, vamos. Me encanta este tipo de vehículos y especialmente los Toyota, o sea, todo este tipo de coches de Toyota me encantan. Así que bueno, vamos a ver esto lo que nos puede aportar en el juego, probablemente entre poco y nada, pero bueno, eso es lo que vamos a tener. Por otro lado tendríamos dos Porches, vamos a empezar por uno de ellos que sería el Porche 959 del 87 y después tendríamos el Porche Carrera GTS 904 del 64. Este se huele a coche legendario de los caros, de los millonarios, coche que bueno, se fabricaron muy pocas unidades en su momento, pensado para hacer carreras de resistencia. Así que esto es lo que vamos a tener por parte de los Porches, de hecho, dos Porches en esta actualización. Luego tendríamos, no estoy yendo por orden de siluetas, pero tendríamos la Mazda 3X Burgundy Selection de 2019. Como digo, este es uno de los coches que, al igual que los Porches, podría ser una versión u otra, entonces bueno, no tenemos muy claro cuál podría llegar a ser, pero bueno, sería este, el Mazda 3X Burgundy Selection de 2019. Y luego, el coche, para mí, el coche que puede recaer un poco la atención en esta actualización sería el Audi RS5 Turbo DTM de 2019. Llega un coche DTM al juego por primera vez desde que Gran Turismo ha llegado a PS4 o PS5, es decir, en Gran Turismo Sport no había ningún coche DTM, en Gran Turismo 7 todavía no había llegado ninguno, y ahora llega este Audi RS5 Turbo DTM 2019. Vamos a ver en qué categoría lo encajan, podría ser que lo metiesen como GT3, no creo que más, porque no es un coche de mayor velocidad, es un coche que alcanza unos 300 km por hora, es un coche que sí que tiene push to pass, es decir, el sistema de adelantamiento, entonces no lo sé, vamos a ver dónde nos puede encajar esto, tiene pinta de GT3, pero vamos a ver dónde nos lo encajan, así que estos son los 5 coches que van a llegar en la actualización 1.31. Y luego, para seguir hablando de temas de la actualización, lo que os digo siempre, hasta el miércoles no tendremos el contenido confirmado, así que el miércoles tendremos vídeo en el canal, pues hablando del contenido final de la actualización, ya que lo publican en la página web un día antes, así que veremos exactamente cuáles son los modelos de los coches que van a llegar, vamos a ver también en qué categoría podría llegar ese nuevo Audi, ese DTM, y veríamos también si llega al circuito o no, es casi, casi, casi asegurado que no va a llegar, el mes pasado tuvimos una actualización muy grande, llegó al circuito, es bastante complicado que en esta llegue, seguimos esperando esas variantes en Urbren, no sé, bueno, parece un poco ya por troleo, están metidas dentro del juego pero todavía no llegan, pero me parece bastante complicado que puedan llegar alguna variante o algún circuito nuevo en esta actualización, ya que ya sabemos ese típico patrón, que últimamente lo han roto mucho, pero es típico patrón de un mes te doy circuito y al mes siguiente no. Otra cosa que podría llegar y es que el miércoles se termina lo del evento Race Together, que era donde podíamos competir contra Sofi, por lo tanto, si en alguna de las carreras no habéis conseguido batir a Sofi o queréis disfrutar de ello, daos prisa porque el miércoles será el último día, os quedan muy pocos días para lo del evento Race Together, donde puedes competir contra la nueva IA, contra Sofi, por cierto, lo vuelvo a decir, como lo dije en su momento, muy sorprendente, muy bien hecha, a poquitas cosas que le pulan y que le mejoren, va a ser una auténtica pasada, es una IA que es una maravilla, a mí me ha encantado el comportamiento que tiene esa IA, vamos, estaríamos hablando de la Sofi, la moradita, espectacular el comportamiento que tiene y podría llegar un nuevo evento Race Together, es decir, con nuevas carreras, con nuevos circuitos, ya que, como digo, esto no se va a alargar más, sino que termina el miércoles, será el último día, justamente el día antes de la nueva actualización, por lo tanto, puede que en la nueva actualización nos metan más Sofi, algo pues con Sofi un poquito más púlida o directamente la misma Sofi que hemos tenido hasta ahora, pero nuevas carreras, con nuevos eventos, ya que al final llevamos un mes entero con cuatro eventos y al final, eso pues te los tienes más fumados ya que la hostia. Por lo tanto, es lo que podría llegar, lo dicho, cinco coches, vamos a ver si llega más Race Together, más carreras con Sofi, muy dudoso y prácticamente casi descartado que pueda llegar un nuevo circuito y esperando nuevas cositas, ya directamente nos vamos a olvidar del GT Café porque parece que eso ya no lo van a volver a tocar más, así que esta es la actualización 1.31, el contenido que de momento se queda ahí medio confirmado y, lo dicho, el miércoles tendremos vídeo pues viendo el contenido final y el jueves veremos esta actualización, más un directo pues haciendo carreras con seguidores con los nuevos coches y demás, así que estaremos trabajándolo esta semana y ya sabéis, dejadme en los comentarios qué pensáis de la categoría en la que puede llegar ese coche DTM, si lo van a dejar así como un coche ahí y luego van a ir metiendo más DTM y van a crear una categoría aparte, me parecería extraño, pero ya sabéis, dejádmelo todo en los comentarios, no os olvidéis del like, la suscripción que ayuda mucho al canal y nos vemos en el próximo vídeo, chao.